bienvenidos a este canal para los que no lo conocéis intento dar consejos útiles y transmitir mi experiencia en el mundo de la acuarela en esta ocasión partimos de una antigua acuarela que pinté con el efecto del alcohol sobre el pigmento de acuarela pero le falta la luz y la atmósfera que tiene que tener toda acuarela desde mi punto de vista para la luz estoy usando amarillo ocre que deposito ya diluido sobre la acuarela y que intento esparcir con un spray que solamente contiene agua he mencionado que esta acuarela presenta un efecto que se llama efecto alcohol hace algún tiempo que hice un vídeo explicando de una forma pormenorizada en qué consiste el efecto alcohol os pongo en la caja de información el enlace de dicho vídeo también os pondré una etiqueta arriba a la derecha el efecto alcohol lo podréis observar claramente en los troncos que tenéis a la derecha el que presenta una tonalidad amarronada y también en el que presenta una tonalidad azul grisácea el efecto alcohol lo podréis observar claramente en la que presenta una tonalidad azul grisácea y o o o o o o y ya en este punto voy a proceder a poner la zona baja del bosque que va a tener una cantidad mínima de verde pero que va a dar sensación de atmósfera la zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a tener una zona baja del bosque que va a Gracias por ver el video. 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 Ya sabes que si te ha gustado el video lo puedes compartir, puedes suscribirte a este canal si es la primera vez que lo encuentras y también puedes activar notificaciones dándole a una campanita que tiene el símbolo de vibración. Gracias.